¿Qué es el Plan Participativo de Desarrollo Departamental? Hoy tiene como resultado su aprobación con 21 artículos que conforman este proyecto de ordenanza con sus documentos anexos, con esos 16 ejes estratégicos donde destaca la educación, donde destaca la productividad, donde destaca nuestras vías secundarias, donde destaca la salud, la energía y por supuesto también la paz integradora. Hoy en esta comisión se le ha dado el cumplimiento a los araucanos. Y por supuesto ahora el compromiso se elevará a la plenaria de la Asamblea Departamental para que allí con suma responsabilidad y compromiso con el pueblo araucano le demos el segundo debate para que sea entonces elevado a ordenanza y sea una realidad los sueños de los araucanos que allí se encuentran consignados en nuestro plan participativo de desarrollo departamental.